¡SACO! Dame a mi pollo la abraza, saco ¡No me pegues! ¡No me pegues, no me pegues! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Tengo 3 niveles! ¡No me pegues! ¡Ya, ya, ya! ¡Te voy a dar! ¡SACO! ¡Mi pollo la abraza, saco! ¿Pero cómo quitas los nombres desde el Minecraft? Eh... ¿Quién me pegó? No sé, no sé, no sé. ¡Au! ¿Quién me pegó? Y yo, perdón, pero es que este para hacer mente ¡No! ¡No! ¡No está que duermen en mi casa! ¡No está que duermen en mi casa! ¡No, qué miedo! ¡No! ¡Uy, así no vas a tratar! ¡Sí! ¡Uy, qué negro vos! ¡Qué negro vos! ¡Uy, WTF! ¡Oh! ¡Nandro! ¡No! 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 ¡Esos hongos estaban fuertes, eh! ¡No! ¡No, fácil! ¡Cállate a mi casa! ¡Sar! ¡Míralo! ¡Está metiendo en la casa! ¡Súlpame! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oso! ¡Oso! ¡Dile! 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 ¡Sas de un poquito! ¡Aquí poquito sí sabe qué pasa! ¡No, no lo he desconectado! ¡Lo acabo de encontrar desconectado! ¡Ah! ¡Pero no está! ¡Pero no responde! ¡Ey! ¡Pollo la brasa! ¡Oye, manzana! ¡Manzana! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Es que había encontrado carbón! ¡Es privado! A ver... Arara Ah, no hay un montón de cosas acá, eh No Toma la pata en la cara, saco What? Arara No, pues no hay un poco sucio Vibra Ah, hagas tú, ¿sabes? Que ya es gracioso Hasta la oportunidad ya me acusas Pero espera No sé verlo No Y ya comenzaron con las goterías ¡Vinieron! 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 Y ya empezaron a quemar con ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Pero miren! ¡Pero miren! ¡Dejen de hacer estas cosas! ¡La concha! A ver... ¡Oye! 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 Tengo pico Una ciudad donde hay cárceles Pero no hay escuelas Dicen muchos de sus habitantes No Es psicológico Seguro que quieres ir sin abocados ¡Oye! ¡No! No te picas eso ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero pongo la llama! ¡Orden! ¡No les peguen a mi amiga! ¡Orden! ¡Orden! ¡No les peguen a mi amiga! ¡No! ¡No! ¡Demandalo! ¡Demandalo! ¡Orden! ¡Orden! ¡¿A quién demando? ¡Maltrato a mi mal! ¡Maltrato a mi mal! ¡Orden! ¡Miren! ¡Ordeen! ¡En el tribunal! Y encima... ¡ Quemó una llama! Maltrato animal ¡Que me creen que Muspa! Ella la llama... ¡Era la llama de manto! ¡No! ¡C结 heck sabemos! ¡C克 действительно! Mi voz descanada ¿CO-'rehersed de la señora? Tiene la palabra fast-trust Bueno, a ver, escúchame Créanme 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 Clienta que dice que Que fast-trust 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 de tu ciento Lleva su puño amarrado Bueno, él es su, supongo que es su Abogado Perfecto Bueno, tiene la palabra el abogado Fast-trust de tu ciento ¿Te lo estoy poniendo, pe? ¿O no le pegues a mi pollo? Ya Role bonito, pe Role bonito Char, Char, rolea Char, ya ¿Querés deber hacer temporal? Total Ya Todo se superina en sus asientos ¡Oye, roldito! ¡Oye, roldito! ¡Cajito! ¡Oye! ¡No! ¡Pero Moco, te siento! ¡Vete, por cierto! ¡Tomoco! No, pero el fast-trust de la otra vez ¡Ah! ¡Está al rival! A ver A ver Baja, baja, fast-trust Voy a desactivar la delita Calumnia A ver, a ver, a ver, ya ya soy atrás. Tienes el video, a ver... A ver, espete. Silencio, cerca tu cuerpo. A ver, es mentira. Ya, ya, Comoco, tranquilo. Comoco, tranquilo. Manzana, Manzana está mintiendo. Yo no le robé nada. No es cierto. Es mentira, de verdad. Es que... Manzana, ella me robó mis diamantes. Ok. ¿Qué pruebas tienes tú de que te robó los diamantes? Perdón. Que me gustan los yoyos.